Estamos inaugurando hoy la primer Casa del Cerdo, porque la idea es hacer un desarrollo en varios locales. Este sería el primer local que hace carnes del interior de vender directamente sus productos al público. Bueno, un objetivo cumplido, podemos ver. Objetivo cumplido, sí, sí, sí. Bueno, aquí también nos acompaña el gerente que nos va a decir cuáles son las propuestas aquí en la ciudad de Paraná y dónde está ubicado el local. Bueno, el local está ubicado en las cinco esquinas de la ciudad de Paraná, pegadito a la estación de servicio ESO. La propuesta consiste en poder brindar al consumidor toda la variedad de cortes de cerdo. Es el primer local en Paraná que hay exclusivamente de venta de cortes de cerdo, con un sistema de todo cortes envasados al vacío y en bandejas, preparados, elaborados, todos con carne de cerdo, y que permita al consumidor poder acceder a un producto bueno, con mucha variedad y sobre todo con un buen precio porque nosotros somos productores de cerdo, tenemos un frigorífico y ahora tenemos un local de venta al público. Bueno, haciendo también la invitación, ¿en qué horarios para asistir y también qué tipos de propuestas tienen justo en esta inauguración? ¿Tienen alguna soporta? ¿Tienen alguna promoción? Sí, el cerdo siempre decimos que es un producto que consume en todas las clases sociales, así que hay una variedad de cortes muy grande. Ahora para las fiestas van a haber patas de cerdo, los famosos jamones, bondiolas rellenas, pulpas, paletas, fiambre, milanesa, o sea, va a haber mucha variedad de cortes para que pueda el ama de casa o el consumidor pueda venir y elegir. Va a estar abierto todos los días de lunes a sábado de 9 a 13 horas y de 17 a 21 y los días domingo de 8.30 a 12.30. Bueno, se aproximan las fiestas y también van a tener un horario especial porque va a caer sábado ambas fechas. ¿Cómo se va a trabajar aquí? La propuesta es que vengan y que acá lo vamos a estar recibiendo el 24, trabajaremos hasta las 10 de la noche, pero que se queden tranquilos que vamos a recibirlo a todos los clientes.